Bueno, esta de aquí es blanquita y es una gatita de la calle. Su cuidadora la recogió porque empezó a verla, que no estaba muy para allá, y con unas heridas en la oreja. No sé si las veis. Bueno, esto es un carcinoma, ¿vale? Es un tipo de tumor que sale en la piel y se extiende con muchísima facilidad y muy rápido. Por eso la hemos citado para operarla hoy y amputarle la orejita. No queda más remedio. A pesar de que es una gatita que ha vivido en la calle, es un auténtico amorcete que quiere mimos, aunque tiene un poquito de miedo, pero le encanta. Y buscamos una adopción para ella. Aquí sí, porque tiene nueve añitos y ya ha llegado el momento de vivir en una casita, que sí, que te cuide y dormir calentito. Y nada, hay que ver luego la evolución, porque este tipo de tumores se pueden volver a reproducir, pero en un principio creemos que si la amputamos la orejita va a poder vivir muy bien. Besito. Adiós, chicos. 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 Gracias.